La serie de Marvel Studios va a develar la gran incógnita que nos quedó a todos el final de Avengers. Engen, ¿quién va a heredar el escudo del Capitán América? Falcon y el invierno, disponible solo en Disney+. Muy pronto vas a conocer la verdad de su historia. Black Bidou de Marvel Studios, 9 de julio, vive la experiencia en cines y en Disney+. Premier Access. Venom regresa a la pantalla grande con más apetito que nunca. Tom Yardy y Judy Garrison se enfrentan en una caótica matanza de Venom. Carnage. 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 Liberado, estreno 7 de octubre. Impresionante, 7 de octubre. Carnage liberado, disfrutala exclusivamente en cines. Vamos.